Con la contenedorización en los años 60 o 70, la mayoría de los puertos del mundo con la necesidad de mayores espacios comenzó a alejarse de los centros urbanos. Con el tiempo, los espacios que dejaron se convirtieron en terrenos baldíos. A partir de los años 80, la reconquista de estos terrenos se convirtió en un tema crucial y común entre los puertos y las ciudades. Ramiro López, del puerto de Buenos Aires, explica cómo la ciudad y el puerto responden a este desafío. El puerto de Buenos Aires, cuando nosotros llegamos a esta gestión, era un puerto con una imagen pésima, degradada. O sea, puerto de Buenos Aires, la gente, cuando uno pregunta a la sociedad, dice ¿qué te imaginas del puerto? Primero que lo asocia con la aduana, después lo asocia con el narcotráfico, después lo asocia con villas, con abandono, con buques oxidados y abandonados y con todas connotaciones negativas. Toda esa zona está entre medio de lo que es la ciudad y el puerto y se está trabajando en revitalizarla y cambiar los usos. Puerto Madero es un puerto que demoró 10 años en construir y solo 9 en quedar obsoleto. Ya en ese momento los buques crecieron y ya no operaba como puerto. Y quedó operativa para buques muy chicos y durante más de 40, 50 años abandonados. Que son todos los docks que se ven acá enfrente, esos docks de estilo inglés. Ese esquema de puerto era un esquema, era un patrón de puerto ya viejo en ese momento cuando se construyó. El terreno pertenecía a una zona portuaria que estuvo en desuso por muchos años. Como te decía antes, fue un puerto que estuvo en desuso. Y mediante un concurso nacional de ideas se hizo el desarrollo de Puerto Madero. La ciudad directora, bueno, como te explicaba, por un lado es urbanizar un 50% del terreno, urbanizarlo con un carácter de uso privado, o sea, tanto sea público, me refiero, como oficina, como residencial. Y un 53%, un 50% de espacio público. Este silo también es un edificio de valor histórico. Está vendido pero está en un concurso de quiebra, con lo cual no se pudo construir nada todavía. Pero tiene un dueño y la idea es hacer un lugar residencial. Y va a ser un principio, va a ser un hotel o un albergue estudiantil. Nos encontramos en Marsella, donde el ambicioso proyecto público de renovación urbana, llamado Euro-Mediterranée, se lanzó a principios de los años 90, con el fin de renovar y restaurar un sector urbano degradado, entre la ciudad y el puerto. Esta renovación urbana se basa en la diversidad de usos. Allí existen oficinas, viviendas, espacios culturales, comercios y actividad portuaria. Un puerto, hoy, es también acceder las actividades económicas. Es reflexionar a la utilización optimale de los espacios que han sido, por el pasado, muy útiles, pero que hoy no se han utilizado a todo el tiempo. En este port de centro de la ciudad, toda una parte portuaria que ha sido consacrida a las actividades económicas, a las actividades económicas, a las frichas industrias. Aquí es un craté, un craté. Aquí es un craté, un craté. Aquí es un craté, un craté. Aquí, son frichas industrias, des quartiers arriérportuaires en deserrance. ¿Y por qué? Porque esta parte del port ha cambiado, no era grande grande. En Marseille, hay una continuidad entre la tierra y la mer. Es realmente eso. Y hoy, debemos retírselar estos tiempos que fueron perdidos entre la Ville y el Porto. Entonces, nosotros tomamos este proyecto hace 20 años, porque él es nacido hace 20 años, y el objetivo es hacer en su que nos recolvimos, si se puede decir, nos reappropriamos estos espacios que son en la bordura del Porto. No se ha ganado el terreno sobre el Porto, sino que la Ville recolecta con el Porto. Sin embargo, hasta hace 20 años, sino que una gran fría de unos kilómetros de largo a unos centímetros de largo. Que sea el Porto hacia la Ville o la Ville hacia el Porto, esta oposición que ha podido existir hace 50 o 30 años, no tiene lugar a ser de forma. Entonces, hay que conservar la vocación del Porto, pero hay que la vocación de la Ville. El hecho que hace ahora, pues ahora, casi 30 años, se inició un proceso de ampliación del Porto, hacia el sur, y del traslado progresivo de la actividad del Porto Comercial hacia estas nuevas instalaciones que la ampliación generó, y se liberó la parte más antigua del Porto Comercial, cesando sus actividades portuarias del Porto Comercial y transformándolo en zona urbana, en zona de ciudad, pero manteniendo el puerto, la titularidad o la propiedad de esos territorios, una de las partes de esta diversificación sea lo que propiamente llamamos Puerto Ciudad, es decir, zona portuaria, pero de actividad ciudadana, por lo tanto, zona pública, no zona restringida como es la parte comercial. Estos eran los espacios inaccesibles para los genoveses, y hubo un muro que cerrida porque este era un espacio portuario operativo, aquí eran los binarios que pasaban. El Porto Antico era una operación de requalificación urbano-portuario muy interesante, tanto es que se estudiaba a nivel internacional, ¿por qué? Porque era un porto que trabajaba, y cuando llegaron los containers en los años 60, era necesario modificar los espacios para el uso del porto y esta área era quedada vuota y abbandonada, y gracias a la sabiencia y a la bravura de Renzo Piano se han sido requalificados estos espacios. El hecho de que Renzo Piano, en su operación de requalificación, haya decidido dejar esas gruesas y otros elementos, y hubiera creado este ascensor panorámico sorretto de esta blanca que nosotros llamamos Bigo, y para no olvidar el alma de este lugar, que por centenares de años ha sido el centro histórico del porto y el centro de la actividad de la economía marítima, que ha hecho la ciudad grande. Barcelona es una de las primeras ciudades del mundo para enfrentar esta idea de un distrito de innovación. Lo que estamos viendo es la migración de innovación de los ciudades, y Barcelona fue uno de los primeros a reconocer, mira, este nuevo view de porto de la ciudad como industrial y recibiendo raw material, y produciendo para exportar, fue moviendo, y ellos hicieron una gran inversión en esta nueva área de la ciudad de Puebla en Barcelona, y convertirlo de un área de la ciudad que había become decrepitado, y fue worn down, como muchas ciudades han experimentado en la nueva área de la ciudad de Puebla, y fabricaciones que no están en uso, y factores, y decidieron hacer un gran inversión en convertirlo en una comunidad innovación, como digital, tecnica, energía, nueva economía innovación, con aceleradores para start-ups, y bringing in digital tecnologías, para colaborar, y universidades para co-crear nuevas innovaciones. Y ahora, ese concepto de innovación de distrito está spreadando en el mundo, incluida en muchos portes. En los últimos 10 o 30 años, se ve muchos arquitectos y cambios de la manera de la forma de desarrollo de los waterfrontos. Pero el porto estaba fuera, y el ciudadano entró, ese es mi modelo. Pero ahora, creo que está cambiando, y el porto, el porto de las empresas y el porto de la autoridad se realiza y el porto de las empresas que también pueden usar las áreas para el porto, no para la pesca industria y no para la pesca logística, sino para facilitarse a más, más, innovación de negociación, alta conocimiento, nuevos empresarios, startups, que trabajan con nuevas tecnologías. Y puedes experimentar ahí. Y eso es algo que no puedes hacer en este real ciudadano cerca de la central station, si quieres experimentar con, por ejemplo, una planta flotera, que es realmente ocurre en este área, o quieres experimentar con una 3D-printada enviación para grandes portes, esas áreas son muy interesantes para esta industria y así es por lo que tratamos de desarrollar abiertos y flexibles para esas startups. y así es por lo que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!